Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, los saludo con mucho gusto. Yo soy José Ibarra y le tengo listas las noticias. Finalmente, la reforma laboral enviada por el presidente Felipe Calderón pasó su primer paso en el Congreso Federal, aunque con algunas reservas y el voto en contra de la izquierda en comisiones. Lista la reforma laboral para que sea aprobada por el Pleno de los Diputados. A pesar de la oposición de la izquierda, el dictamen reglamenta la subcontratación o outsourcing. Avala la flexibilidad de la contratación, a prueba, por capacitación y por hora. Con esta reforma que hoy se está planteando, los jóvenes podrán encontrar empleos formales en contratos a prueba, con capacitación inicial y con salario justo. Establece que el patrón solo pagará 12 meses de salarios caídos en caso de que un juicio laboral se prolongue por más de un año. Y confirmado, el PRI quitó todo lo alusivo a la transparencia sindical. El derecho de huelga, de asociación, la libertad sindical y el derecho de los trabajadores a autodarse sus normas regulatorias están desde nuestra perspectiva a salvo. Previo a su votación, el PRD presentó un proyecto alternativo de reforma laboral para su análisis, pero los batearon. No nos sentimos representados en ese proyecto de dictamen, ni en el fondo, ni en la forma. El presidente de la Comisión del Trabajo, el dirigente de la CTM, Carlos Aceves del Olmo, rechazó que el presidente electo de México les haya tirado línea. No, Peña Nieto no nos da instrucciones aquí todavía y espero que no vuelvan esos tiempos de que el presidente mandaba y nosotros levantábamos la mano para aprobarlo. Hay intercambio de opiniones con el grupo de transición. El dictamen será votado este jueves en el Pleno de los Diputados. Diversos sindicatos han convocado a realizar un plantón afuera de San Lázaro desde las 7 de la mañana para evitar el ingreso de los diputados. No se descarta la posibilidad de que algunos legisladores tomen la tribuna para evitar la aprobación de la reforma laboral. Cambiamos de tema, aunque seguimos en información de carácter nacional. En un evento privado, familiares y amigos del senador y exsecretario de Educación Pública en México, Alonso Lujambio, le dieron el último adiós. A las 11 de la mañana de este miércoles, se ofició la última misa de cuerpo presente del político Alonso Lujambio. Durante el último adiós, en la intimidad de la capilla, familiares y amigos, le recordaron leyendo pasajes bíblicos, además de poemas en náhuatl, lengua admirada por el exsecretario de Educación. Al concluir la ceremonia, a manera de homenaje, el minuto de silencio fue cambiado por uno de aplausos. Luego de una hora, los restos mortales del también excomisionado presidente del IFAI fueron trasladados a los crematorios del Panteón Francés de la Ciudad de México. Los secretarios de Marina, Mariano Sainez y Gloria Guevara de Turismo, así como Fernando Gómez Mon, Reyes Tamez Guerra, Germán Martínez y Xochitl Galvez, fueron los únicos políticos que acudieron este miércoles a acompañar a los deudos. La única que accedió a hablar con la prensa fue la excandidata a la gubernatura de Hidalgo, Xochitl Galvez, quien aseguró que el mayor legado de Alonso Lujambio es la transparencia. Yo me quedo con el tema de la transparencia. Yo me quedo con la necesidad de que los políticos rindan cuentas. Yo creo que no es posible en un país con tanta oposidad, donde tantos alcaldes se hacen millonarios, ricos, compran camionetas del año, donde gobernadores van, vienen y la pobreza sigue. Días antes de su muerte, Alonso Lujambio fue homenajeado por el Instituto Federal de Acceso a la Información, donde aseguró que la ley de transparencia ya había cumplido su primer objetivo, por lo que debía ser reformada y fortalecida. El titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plasencia, aclaró que el vocero del movimiento Yo Soy 132 de Ensenada, Alep Jiménez, no estaba desaparecido, sino que se ocultó por temor. Esto luego de ser detenido por unas horas la noche del 15 de septiembre. La CNDH le ofreció protección e incluso dictar las medidas cautelares, lo que el joven analizará. Se trató de una detención por parte de elementos de la Policía Municipal. Una vez que fue detenido y liberado, él decidió, por lo que nos dijo, salir de la ciudad de Ensenada, trasladarse a otro estado y hasta el día de hoy acudir con nosotros para darnos a conocer que, pues bueno, presenta su queja en contra de esos elementos municipales. Citará declarar la Procuraduría General de Justicia de Baja California al vocero del movimiento Yo Soy 132 de Ensenada, Alep Jiménez, también a los policías que estuvieron involucrados en su detención el pasado 15 de septiembre. El procurador de Baja California manifestó que el objetivo es esclarecer el hecho para efectos de saber qué fue lo que ocurrió o qué fue lo que movió a Alep a esconderse en la ciudad de La Paz, Baja California Sur, y por qué decidió no comunicarse con sus amigos y familiares durante cinco días. Bueno, primero los policías en un momento ya lo teníamos así establecido, que generaron la relación de rispidez el día 15 en la noche, el propio joven Alep que también tendrá que declarar como parte de la investigación, quien resulte, porque lo que estamos aquí determinando es que lo más importante es que está vivo, que es una persona que está bien, que la gente se sienta tranquila, que me interesa que la comunidad no esté en angustia, que no sienta que hay una dinámica de persecución, y por lo tanto creo que en todo sentido cada caso lo vamos a ir, como dijimos, desde un inicio explicando. Rommel Moreno pidió a los medios de comunicación y a la sociedad en general plantear una mesa de discusión para efectos de analizar el comportamiento de las redes sociales, la falta de expectativas de los jóvenes y la forma de inferir en ellos para trabajar en favor de la comunidad. No desestima que eventualmente haya casos que tengamos que ir resolviendo, pero en definitiva este tema es un tema de aprendizaje, es un tema que estamos construyendo y que bueno, en breve daremos ya más información al respecto de los móviles, de los objetivos que fueron y generaron esta situación. El operativo de búsqueda implementado por la Procuraduría de Justicia del Estado ocupó a 40 elementos de la Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada, el Centro de Apoyo de Personas Extraviadas y Ausentes, y el Grupo de Aprehensiones de la Corporación, efectuándose un gasto de horas sombre, así como incontables diligencias, toma de declaraciones y traslados para construir el caso. Estamos agotando todas las diligencias, usted misma me lo acaba de decir, hemos inclusive invertido, no en este caso, en el caso Magali, una movilización extraordinaria para cualquier tema que nos ocupe cuando hay una presión, cuando hay una necesidad de respuesta, y por lo tanto la autoridad, en ese sentido, la Fiscalía lo que ha hecho hasta este momento es acompañar precisamente a las víctimas o a las presuntas víctimas o a cualquier persona que presente una denuncia y que tenga una connotación de esta naturaleza. Con la colaboración de Gabriela Sánchez, informó para síntesis Francisco La Chica. Gracias por su atención a las noticias. Regreso a las cámaras del otro lado del estudio con Alex.